¿Ya ven la diapositiva? Sí, doctor. ¿Sí? Valvulopatía mitral. Listo. Ok, empezamos entonces. Vamos a empezar. Nos toca ahora desarrollar el tema de la valvulopatía mitral. La válvula mitral es una válvula que está colocada en la situación anatómica, hablando anatómicamente, entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Es decir, es una válvula aurículo-ventricular del lado izquierdo. Y se conoce también con el nombre de válvula bicúspide, porque tiene dos velos valvulares. Un poquito hablamos sobre la estenosis, empezamos sobre la estenosis mitral y su definición. Bueno, por definición, la estenosis mitral es una obstrucción al flujo de la entrada de sangre, que va desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo, a consecuencia de que la válvula mitral tiene una anomalía. No abre, no abre adecuadamente. Y esta apertura inapropiada, esta apertura que no es la correcta, impide el adecuado llenado diastólico del ventrículo. Aquí arriba, en la diapositiva, arriba, en la foto, que está arriba hacia la derecha, puede observarse una pieza quirúrgica de una válvula mitral que se ha removido, para ser reemplazada, y vemos allí cómo la válvula está totalmente engrosada, calcificada en sus bordes, y con una apertura muy pequeña. Si giran la cabeza un poquito, y ese espacio negro que lo están viendo casi al medio de la diapositiva, lo hacen horizontal, pues podrán reconocer una especie como de boca de pescado, así le llaman en los libros, ¿no? Imagen de boca de pescado. En cuanto a la etiología, la estenosis mitral es la complicación valvular más frecuente de la fibra reumática. Ahora, hace varias décadas o años ya, la fibra reumática en nuestro país ha ido disminuyendo, ha ido disminuyendo en su presentación, y por lo tanto se ha visto también que ha ido descendiendo la incidencia de la estenosis mitral. En el caso de un paciente que desarrolla esta agarditis reumática, el mecanismo es la fusión de las comisuras, o sea, las comisuras de los velos valvulares se comienzan a calcificar y a cerrarse. Hay otra estenosis mitral que es degenerativa, ¿no? Que es degenerativa, ya producto de un proceso similar a telesclerosis, y aquí, en este caso de las degenerativas, el principal mecanismo para la perición de esta estenosis es la calcificación del anillo, calcificación del anillo valvular. En la estenosis mitral congénita, normalmente existen anomalías también en el aparato subvalvular, o sea, no solamente en los velos valvulares, sino también en las cuerdas tendíneas, en los músculos papilares. Hay causas menos frecuentes, como el myxoma, como trombos, mucopolisacaridosis, y en enfermedades de colágeno, como el lupus o la artritis reumatoidea. En la fisiopatología, en la estenosis mitral, vamos a tener un incremento en la gradiente de presión que hay entre aurícula izquierda y ventrículo izquierdo. Esto genera que la presión del aurícula aumente, y por lo tanto, hacia atrás también va a serlo a nivel de las venas pulmonares, a nivel de los capilares pulmonares, y finalmente hacia el ventrículo derecho. Entonces, en esta diapositiva podemos ver este camino. Acá estamos viendo, a nivel de la válvula mitral, que en el caso de la estenosis puede haber un acortamiento, una fusión de las cuerdas, lo que origina que la sangre se quede en la aurícula izquierda y la dilate, la dilate un poco, y esta sangre que se queda ahí en la aurícula, como en remanso, genera un éstasis. Lo han graficado en esta diapositiva como si fueran unas volutas de humo de cigarrillo. Esa éstasis genera una predisposición a la presentación de trombos, trombosis, generalmente en las zonas donde este flujo sea de menor velocidad, que son, anatómicamente hablando, las orejuelas, las orejuelas de las aurículas, en este caso la orejuela de la aurícula izquierda. Y generalmente esos trombos pueden desprenderse, migrar hacia el ventrículo y ser eyectados por la aorta hacia cualquier economía sistémica, al cerebro, por ejemplo, dando cardioembolismo cerebral, o sea, derrame cerebral a accidente vascular cerebral o a las mesentéricas, ¿no? Trombosis mesentérica, renal, etc. El ventrículo izquierdo habitualmente no se dilata, no se dilata porque acá el problema no está con él, el problema es que no le hacen llegar sangre, entonces el ventrículo no crece y generalmente el gasto cardíaco está disminuido. Hacia atrás, o sea, hacia la parte posterior, ¿no? La presión incrementada que hay en la aurícula izquierda aumenta la presión también en la circulación pulmonar y la dilata, ¿no? Causando que el ventrículo derecho tenga que hipertrofiarse, ¿no? Por la hipertensión pulmonar que se desarrolla, que crezca también la aurícula derecha y que al final se desarrolle muchas veces reurgitación tricuspidia, ¿no? Reurgitación tricuspidia. En el caso de la válvula mitral, a veces cuando la etiología es reumática se coexiste con enfermedades de la horda también, o sea, se llaman enfermedad mitroaórtica, las dos válvulas están afectadas. En cuanto a la gravedad, la estenosis mitral en realidad se puede considerar como un continuo realmente, o sea, digamos, es un poco complicado poder decirles que por gravedad uno puede hacer compartimientos estangos, estancos, entre leve, moderada y severa, pero se han definido algunas variables que pueden indicar algún tipo de mayor severidad para decidir cuándo debemos intervenir quirúrgicamente. Entonces, ¿en qué basamos la gravedad de la estenosis mitral? Bueno, se basa en mediciones de tipo hemodinámico y datos también de la historia clínica, la historia natural, ¿ya? En el caso de la parte hemodinámica en el ECO, podemos medir a través de una técnica que se llama Doppler, algunas variables que nos permiten dividir la estenosis mitral en leve, moderada o severa. Bueno, decimos que el área es leve, perdón, la estenosis mitral es leve si el área de apertura de la válvula es mayor de 1,5 centímetros cuadrados, si el gradiente medio es menor de 5 milímetros de mercurio y si la presión sistólica en la arteria pulmonar es menor de 30 milímetros de mercurio. Decimos que es moderada la estenosis si el área pasa a ser entre 1 a 1,5 centímetros cuadrados, si el gradiente está entre 5 y 10 milímetros de mercurio y la presión sistólica pulmonar entre 30 a 50. Y es severa la estenosis mitral si ya el área de apertura de la válvula es menor a un centímetro cuadrado, si el gradiente de presión entre aurículo y ventrículo es superior a 10 milímetros de mercurio y si la presión sistólica de la arteria pulmonar es mayor de 50 milímetros de mercurio. La clínica de la estenosis mitral, bueno, hay que buscar siempre antecedentes de fiebre reumática, aun cuando ha bajado la incidencia en nuestro país, sigue siendo la responsable de casi la mitad de los casos de estenosis mitral, entonces siempre hay que buscar antecedentes de fiebre reumática. Hay unos criterios para el diagnóstico de este problema, le llaman los criterios de Jones, de Jones, J-O-N-S, Jones, donde está, por ejemplo, la carditis, las artritis migratorias, los nódulos sucutáneos, la corea, el eritema marginado, ¿no? Son datos que uno tiene que buscar en la historia, sobre todo cuando el paciente ha sido niño. Bueno, buscamos también datos de fatiga, de astenia, de palpitaciones, si ha habido hemoptisis, si hay alteración en la voz, ¿no? Muchos pacientes con estenosis mitral cursan con disfonía, porque se puede, el crecimiento de la aurícula izquierda puede comprimir el nervio laríngeo recurrente y dar disfonía, puede haber dolor torácico, por hipertensión en la arteria pulmonar, y como les expliqué, en algunos pacientes desarrollarse cardioembolismo al cerebro, dando accidente cerebral vascular. Entonces, la disnia es el síntoma más importante, ¿no? La disnia es muy, muy importante aquí, en la estenosis mitral, indica aumento de la presión en la aurícula izquierda, y este aumento de presión se transmite hacia la circulación pulmonar, causando congestión, originando disnia. En el caso de la hemoptisis, puede haber ruptura de las venas varicosas endobronquiales, y esta sangre que va al árbol bronquial, pues se evidencia hacia afuera a través de una hemoptisis. Puede haber fibrilación auricular, que es común en la estenosis mitral, y es en respuesta a que el tiempo de diástole puede acortarse y aumentar la presión de la aurícula izquierda, y finalmente en bolismo sistémico. Bueno, también hay síntomas de dolor torácico, como hemos dicho, en muchos pacientes desarrollan hipertensión de la arteria pulmonar, y al final se afecta también la función del ventrículo derecho. Como hemos dicho acá, a pesar de que todo empezó en el lado izquierdo, a nivel de la válvula mitral, sin embargo, retrógradamente, hacia atrás se va a afectar también la función de las cámaras derechas. Entonces va a dar insuficiencia cardíaca derecha. Podemos observar en el paciente ingurgitación yugular, edemas, dolor en hipocondrio derecho por hepatomegalia, y en algunos casos que la congestión hepática genere alteración en la función, puede haber lo que se llama cirrosis cardíaca con aparición de ictericia. En el examen físico, a la inspección, lo característico en las facies es las facies mitral, también llamadas facies tricolor o facies de bandera francesa, en la cual hay un rubor, un color rojizo a nivel de los pómulos, en la región malar, puede haber un color azul, cianosis en la nariz, párpados y labios, y de fondo, en la piel, un color medio blanquecino por anemia. Esos son datos de bajo gasto con severa obstrucción a nivel de las arterias pulmonares. En el pulso venoso yugular puede haber una onda A prominente, la presión arterial es normal, pero generalmente, la verdad, pues yo encuentro que los pacientes con estonosio mitral cursa con hipotensión, un poco baja, el choque de punta se siente bastante del lado derecho, le llaman impulso ventricular derecho, y lo notamos sobre todo poniendo la mano en la zona del apéndice sifoides, en el epigastrio, ahí se nota el impulso ventricular derecho. Estamos observando una imagen de la fascia esmitral, de la fascia esmitral, donde vemos ahí en la zona malar, en la zona de los pómulos, un color medio rojecido, a nivel de la zona periorbitaria, un color medio azul, y entre ellos una zona media clara, media blanca, una palidez de fondo. Esos son los colores de la bandera francesa, rojo, blanco y azul, fascia estricolor, le llaman. Cuando palpamos la zona de la válvula mitral, podemos encontrar un frémito diastólico, una vibración ahí palpable, y cuando ponemos el estetoscopio, pues, hay un soplo, un soplo muy importante, muy reconocible, que es un soplo diastólico en rodamiento, un soplo diastólico en la zona de la área auscultatoria mitral, en el foco mitral, que puede irradiarse muchas veces hacia la axila, que se puede ir hacia la axila. Además de este soplo, hay otros componentes en esta auscultación del estenosis mitral que no debemos olvidar. Los otros componentes son el primer ruido aumentado, el primer ruido aumentado, la presencia de chasquido de apertura inmediatamente después del segundo ruido, el soplo que ya les expliqué en diástole, y hay un refuerzo presistólico. ¿A qué se debe el chasquido de apertura? Como les expliqué, algo parecido en la estenosis aórtica. Cuando las válvulas abren, no debería poderse, normalmente no las escuchamos, escuchamos su cierre, pero en el caso que estén con alguna patología, como en este caso, por ejemplo, una fiebre reumática, aperturar la válvula y esa apertura puede generar un sonido y eso es el chasquido de apertura. El soplo diastólico es simplemente porque hay resistencia al paso de la sangre entre la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo y el refuerzo presistólico se debe a que hay una fase en la cual antes que termine la diástole ventricular se contrae la aurícula, ¿no? Porque hay la onda P que es la onda de despolarización auricular y eso genera contracción de la aurícula que aumenta el gradiente aurículo ventricular y refuerza el soplo. Se llama refuerzo presistólico. En algunos pacientes en las cuales ya ha tenido tiempo esta estenosis mitral de generar cambios en el lado derecho, ¿no? Lo que les explicaba que puede generarse a nivel de la circulación pulmonar, esto puede dilatar la base de la arteria pulmonar y generar insuficiencia pulmonar. Y ese soplo de insuficiencia pulmonar originado por esta estenosis mitral recibe el nombre de soplo de Graham-Steel. Soplo de Graham-Steel. Y finalmente puede haber inclusive insuficiencia tricuspide. A diferencia del problema que vemos en la insuficiencia aórtica, en el caso de la estenosis mitral, como vemos, el ventrículo izquierdo es como si fuera un convidado de piedra. Aquí, el ventrículo izquierdo prácticamente no ha crecido mucho. O sea, no ves un desplazamiento de la punta ventricular muy hacia abajo. Lo que vemos es más bien signos de crecimiento de las cámaras derechas, donde están marcadas las flechas del reborde derecho, crecimiento de ventrículo derecho, crecimiento de aurícula derecha, reforzamiento iliar y cono de la arteria pulmonar rectificado, indicando hipertensión pulmonar. En la radiografía de toras lateral, cuando hacemos una radiografía de toras lateral, podemos pedirle al radiólogo que le dé al paciente un contraste varitado. El contraste varitado va a ir por el esófago para marcar el trayecto descendente del esófago hacia el estómago y la aurícula izquierda está pegada hacia el esófago. Cuando la aurícula izquierda crece por la estenosis mitral, se desplaza hacia atrás. Y vemos en esta radiografía donde está la flecha roja cómo presiona el esófago y puede originar esta compresión del esófago problemas en la alimentación del paciente. El paciente puede tener baja de peso inclusive porque no puede alimentarse bien y cuando la aurícula izquierda crece de esa manera hacia atrás también puede comprometer presionar el nervio laringio recurrente y muchas veces estos pacientes tienen disfonía. O sea, la voz les cambia, la voz se altera. En el electrocardiograma, bueno, lo que vamos a notar es que va a haber evidencia de dilatación de la aurícula izquierda y eso se llama la presencia de la onda P mitral. La onda P es la onda que precede a los QRS que son las espiguitas que ven ahí, las puntitas. Antes de las puntitas hay una pequeña onda que está marcada en la diapositiva como el primer circulito rojo pequeño hacia la izquierda, esa es la onda P y en el caso de este problema de estenosis mitral esa onda P puede cambiar un poco su forma y hacerse como bimodal, como si fuera una melladura, como una letra M chiquita. A eso le llaman onda P mitral. O sea, dura más de lo normal la onda P. Segundo hallazgo del electrocardorama puede ser la presencia de hipertrofia del ventrículo derecho y se ve donde está marcado en el electrocardorama con el círculo rojo más intenso, el círculo rojo grande que está arriba. Este círculo está marcando el complejo QRS en la precordial B1. En la precordial B1. En esa precordial lo normal es que se detecten las fuerzas predominantemente izquierdas. La precordial B1 se detectan las fuerzas predominantemente del lado izquierdo. La onda debería alejarse del electrodo de registro de B1 y debería ser predominantemente hacia abajo el QRS. Pero cuando hay una estenosis mitral y ya ha tenido tiempo de afectar el lado derecho pues hace que el lado derecho se hipertrofie y ese hipertrofio del ventrículo derecho cambia el sentido de la activación de los ventrículos haciendo que predomine la fuerza que va hacia adelante. Y por eso el QRS se hace positivo como vemos en esta diapositiva con un complejo QRS en B1 fuertemente positivo. Y finalmente la estenosis mitral puede dar presencia de arritmias auriculares siendo su máxima expresión el desarrollo de la fibrilación auricular. En la ecocardiografía la estenosis mitral nos va a dar hallazgos bien característicos acá en estas diapositivas vemos dos cortes realizados por eco uno se llama el eje paraesternal largo que está hacia la izquierda y el otro se llama el eje corto en el eje paraesternal largo están marcadas las cámaras cardíacas con letras LA significa aurícula izquierda LB significa ventrículo izquierdo y AO significa aorta normalmente cuando uno hace una ecocardiografía en este corte en este eje el tamaño de LA es similar al tamaño de AO o sea LA y AO deberían ser casi del mismo tamaño pero aquí notamos que LA es muchas veces más que AO eso les indica que la aurícula izquierda está severamente dilatada además notamos donde está la flecha de la izquierda está marcando el velo anterior de la válvula mitral y el velo anterior de la válvula mitral en el caso de la estenosis mitral tiene un comportamiento muy especial se distiende hacia adelante la parte basal pero la parte apical se queda fija entonces ven que la parte central digamos la parte que va hacia la parte de la apertura de este velo anterior tiene como una bolita ese es el engrosamiento de la parte de los bordes el engrosamiento de los bordes genera eso muy típico de la estenosis mitral reumática en los libros a esto le llaman válvula mitral anterior en palo de stick el stick es ese palo que usan los deportistas que practican el hockey el hockey es un deporte en el cual se empuja una teja hacia un arco y se empuja con una especie de bastón que tiene la punta dobladita por eso le llaman en los libros a esto válvula mitral anterior o velo anterior mitral en palo de stick y en el lado derecho estamos viendo el eje corto de la válvula mitral en la eco y en el eje corto lo que vemos es que se puede notar esa boca de pescado es esa boca como boca de pescado esa forma de boca de pescado que es típico de la estenosis mitral y que es pasible de medirse o sea los aparatos de ecocardiografía modernos tienen un sistema que bordeando que marcando el borde de la apertura traduce eso por un software lo traduce a área en este caso ahí dice arriba MVA MVA significa área de la válvula mitral y está marcada como 0.9 centímetros cuadrados y hemos dicho que en nuestra diapositiva de clasificación de severidad de gravedad menos de un centímetro cuadrado es severo entonces estaríamos acá mirando una estenosis mitral severa entonces en resumen los síntomas principales disnia palpitaciones edema ortomia hemoptisis disnia paroxística nocturna como ven muchos datos en relación en relación a congestión tanto de la circulación pulmonar como circulación sistémica disnia ortomia disnia paroxística nocturna en relación a circulación pulmonar y edema en relación a circulación sistémica en signos bueno la fase esmitral que ya vimos la diapositiva ingurgitación yugular reflujo hepatoyugular hepatomegalia edema periférico el soplo de la estenosis mitral que ya explicamos primer ruido aumentado chasquido de apertura soplo en rodamiento refuerzo presistólico arritmias que pueden presentarse sobre todo la fililación auricular la presencia de crepitantes y asitis toquemos un poquito la insuficiencia mitral la insuficiencia mitral es la incompetencia de la válvula mitral de cerrar adecuadamente durante la sístole entonces hay un reflujo de la sangre desde el ventrículo izquierdo hacia el aurículo izquierda durante este periodo la etiología va a depender de qué parte de los componentes anatómicos del aparato valvular mitral esté afectado el aparato valvular mitral consta de el anillo propiamente dicho los velos valvulares las cuerdas tendinosas y los músculos papilares entonces puede haber insuficiencia mitral de tipo orgánica en la cual se afecta primariamente el aparato valvular y insuficiencia mitral funcional donde básicamente es secundario a un problema en otras partes o sea no en las válvulas en la orgánica por ejemplo puede haber cambios mixomatosos con prolapso de la válvula afectación por cardiopatía reumática de la válvula endocarditis ruptura de las cuerdas enfermedad vascular del colágeno calcificación del anillo o trauma y en el caso de la insuficiencia mitral funcional generalmente secundaria o una isquemia miocárdica que causa alteración en la función del aparato de soporte a nivel de los músculos papilares o inclusive un infarto puede originar esto puede haber también alteración funcional en el caso de miocardiopatía dilatada miocardiopatía hipertrófica y en alteraciones en el tamaño de la aurícula izquierda dilatación de la aurícula en la fisiopatología distingamos que puede haber una insuficiencia aguda y una crónica en la aguda generalmente se va a dar porque algo catastróficamente afectó el aparato valvular por ejemplo una ruptura repentina de las cuerdas tendíneas que soportan los velos o del músculo papilar en el caso de un infarto puede dar esto muy rápidamente ¿no? y va a sobrecargar de volumen en el caso de la insuficiencia mitral tanto a la aurícula como al ventrículo habíamos hablado en la fisiopatología de la estenosis mitral que no se sobrecargaba el ventrículo izquierdo pero acá sí el ventrículo izquierdo se va a sobrecargar porque la sangre que le regresa a la aurícula izquierda en cada contracción la aurícula izquierda se la regresa en diástole al ventrículo izquierdo y además el ventrículo izquierdo cuando contrae cuando hace su función sistólica va a tener que bombear ahora sangre o bombea sangre hacia la aorta hacia la válvula órtica que es el volumen de inyección efectivo el que nos sirve el que va a tu cerebro a tu riñón a tu hígado el volumen de inyección anterógrado pero parte del gasto parte del volumen de inyección se va a ir hacia atrás que va a ir hacia la aurícula izquierda por la válvula mitral insuficiente ese es el volumen de inyección retrógrado ese es prácticamente un volumen que perdemos por lo tanto la fracción que expulsa la sangre hacia la aorta va a disminuir y también va a haber una sobrecarga de volumen en la aurícula izquierda y este volumen de aurícula izquierda incrementado causa que que al aumentar el volumen la presión que hace la sangre sobre la pared de la aurícula incremente este aumento de la presión va a generar que se inhibe el drenaje de sangre que viene de los pulmones a través de las venas pulmonares estrenando el pulmón es una catástrofe entonces porque baja el gasto y además que baja el gasto hacia adelante además de eso hay congestión si el paciente tiene un problema en la válvula mitral pero que se presenta de manera crónica o sea que hay tiempo si una mitral que se desarrolla a lo largo de meses o años o una insuficiencia mitral aguda que pudimos manejar médicamente en forma adecuada pasamos a la fase crónica compensada en la fase crónica compensada en el ventrículo izquierdo y en la aurícula izquierda va a haber ciertos cambios para acomodar esa sobrecarga de volumen en el ventrículo izquierdo se va a presentar una hipertrofia excéntrica esta hipertrofia excéntrica va a permitir que el ventrículo se adapte a la sobrecarga de volumen entonces hay un aumento del volumen diastólico o sea del radio de la cavidad acompañado de un aumento del grosor de la pared que se llama hipertrofia esto alcanza para aumentar el volumen de eyección entonces a pesar que hay un volumen que regresa sin embargo como ha aumentado el trabajo global el volumen que alcanza la aorta se normaliza el gasto se va normalizando y en el caso de la aurícula izquierda va a haber ya una dilatación de la aurícula que en el caso de la aguda no hubo tiempo de presentarse entonces aquí sí aquí la aurícula poco a poco va creciendo 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 y al crecer la aurícula acomoda este volumen que le regresa el ventrículo y eso ¿qué permite? Permite que las presiones dentro de la aurícula bajen o comiencen a bajar y esto disminuye la presión de llenado mejorando el drenaje de las venas pulmonares y evitando por lo tanto los signos y síntomas de congestión del pulmón ahora una fase crónica se puede descompensar ¿por qué? porque el ventrículo izquierdo que había alcanzado un nivel de equilibrio comienza a tener sobrecarga de calcio en los miocitos y deja de ser capaz ya de contraerse de manera adecuada y ya no puede compensar la sobrecarga de volumen ¿no? de la insuficiencia mitral por lo tanto va a empezar a disminuir el volumen de eyección que se que se eyecta hacia el ventrículo izquierdo el volumen que va hacia la aorta y se desarrollan signos y síntomas ya de insuficiencia cardíaca con dilatación progresiva aún mayor del ventrículo izquierdo con dilatación del anillo de la válvula mitral ¿no? porque se dilata el ventrículo y eso empeora la insuficiencia con aumento del estrés que se ejerce sobre la pared muscular del ventrículo que representa como les dije ya anteriormente aumento del consumo miocárdico de oxígeno generando isquemia ¿no? en la en la parte ya del examen físico en el pulso ¿no? vamos a tener un pulso de ascenso y descenso rápido porque hay una brevedad en la eyección ventricular y si ya aparece falla en la contracción ventricular se reduce también la amplitud a esto le llamamos pulso céler y parvus en la inspección y palpación del tórax podemos palpar el latido del ápex o choque de la punta como un choque de punta intenso amplio y que está desplazado por fuera de la línea medio clavicular el latido apexiano el choque de la punta es de breve duración debido al acortamiento de la sístole ventricular acá se puede presentar un cuadro que se llama pseudo-dressler porque el corazón se desplaza hacia adelante ya que la aurícula izquierda crece y da la impresión que hay un impulso derecho y hay un fremito sistólico palpatorio a nivel del foco mitral en la auscultación cardíaca el primer ruido puede ser normal cuando está en las formas leves o moderadas y disminuido cuando es una forma grave el segundo ruido puede presentar un desdoblamiento amplio ¿por qué? porque aquí se adelanta el componente aórtico habíamos dicho que el segundo ruido es producto del cierre de la válvula aórtica y el cierre de la válvula pulmonar aquí el tiempo de sístole se acorta entonces se adelanta el cierre aórtico entonces el cierre aórtico es más precoz se separa del cierre pulmonar y se desdoble el segundo ruido puede aparecer también un tercer ruido por alteración en la distensibilidad del ventrículo cuando se llena cuando se llena el ventrículo de forma abrupta y hay un soplo holocistólico de tono alto y de timbre soplante en el foco mitral que puede irradiarse hacia la axila en el cuadro clínico de la insulencia mitral aguda y crónica descompensada pues evidentemente los cuadros llamativos más llamativos principales son los de congestión a nivel pulmonar entonces la disnia olvidar la disnia dificultad para respirar que generalmente es progresiva puede empezar como disnia de esfuerzo pero luego se hace pues progresivamente a esfuerzos cada vez menores y puede aparecer disnia paroxística nocturna ortopnia fatiga edema pulmonar y no olvidar que en los casos en los cuales esto sea agudo un infarto que rompe el músculo papilar o las cuerdas tendineas puede llevar rápidamente a un shock a un colapso shock cardiogénico porque no hay tiempo ahí de que se acomode la aurícula a esta sobrecarga tan brusca de volumen y toda la presión se la traslada al pulmón a la circulación pulmonar dando edema agudo pulmonar cardiogénico y finalmente el desarrollo de la fibrilación auricular si la insulencia mitral es compensada el paciente puede estar asintomático y de repente aún sin evidencias de insuficiencia cardíaca este es un resumen simplemente para ver el diagrama como el ventrículo izquierdo cuando le regresa la sangre a la aurícula izquierda tiene que compartir su gasto con la aorta un volumen efectivo anterógrado por aorta y un volumen recogitante inefectivo por la zona de la válvula mitral eso hace dilatar la aurícula izquierda como vemos la aurícula izquierda crece pero también crece el ventrículo izquierdo el volumen de sangre que le regresa a la aurícula izquierda en diástole lo hace dilatar lo hace crecer y eso da una hipertrofia excéntrica ambas cámaras crecen tanto la aurícula como el ventrículo el cuadro clínico lo habíamos revisado congestión pulmonar línea de esfuerzo línea paroxística nocturna cortopnea puede haber hipertensión pulmonar que puede inclusive comprometer el lado derecho con irritación uvular con ascitis el gasto cardíaco anterior a 2 puede ser ineficiente fatiga caquexia cardíaca o sea el adelgazamiento del paciente puede haber hemoptisis y puede haber embolias y en examen físico el paciente puede estar en ortopnea adelgazado con signos de vasoconstricción piel fría piel húmeda signos de bajo gasto bajo débito cardíaco el llenado capilar es lento más de 2 segundos la cianosis periférica disnia taquimnia taquicardia acá tenemos graficada en esta diapositiva la representación del soplo y que notamos en este soplo en este soplo notamos que es un soplo que no cambia durante toda la fase que ocupa o sea es un soplo que ocupa toda la sístole por eso se llama holocistólico ocupa toda la sístole entre el primer y el segundo ruido porque el ventrículo desde que abre la válvula mitral hasta o sea digamos mejor dicho desde que se contrae el ventrículo que regresa la sangre a través de la válvula mitral insuficiente hacia la aurícula hasta que cierra la válvula órtica en todo momento en toda esa fase la presión del ventrículo es superior a la presión de la aurícula izquierda y por lo tanto en todo momento la sangre va a regresar o sea aquí no hay aquí no hay cambio en el soplo es el mismo soplo durante toda la sístole o los sistólicos si sospechamos insuficiencia mitral pues vemos vemos los síntomas vemos la posible etiología reumática degenerativa trauma sífilis etcétera y nos referimos al paciente a la ecocardiografía la ecocardiografía nos va a hablar sobre si hay una alteración que justifique referirlo directamente a cirugía o si el paciente puede ir a un seguimiento por ejemplo en insuficiencias mitrales que sean moderadas o moderadas severas pero que no tengan síntomas y la fracción de inyección esté preservada en esos casos podríamos hacer seguimientos cada seis meses o cada año el tratamiento farmacológico de la insuficiencia mitral va a reposar en darle al paciente digital diuréticos y vasodilatadores la digoxina que es un es un un medicamento del grupo de la de los digitálicos es útil en los pacientes que tienen ventrículos dilatados que tengan baja contractilidad pero más que todo se reserva al grupo de pacientes en los cuales ya se desarrolló la arritmia que se llama fibrilación auricular o sea en ese grupo de pacientes tiene indicación este medicamento porque el medicamento enlentece la conducción a través del nodo aurículo ventricular entonces la aurícula puede estar fibrilando pero la cantidad de estímulo que pasa al ventrículo es menor entonces la respuesta ventricular es más lenta y por lo tanto permite un mejor llenado fibrilación auricular se llama con respuesta ventricular controlada también pueden ser útiles los diuréticos para tratar la congestión pulmonar y bajar los datos derivados de esta congestión la disnia etcétera y se puede dar vasohilatadores arteriales como por ejemplo inhibidores de enzima convertidora de enjotenzina y ECAS o hidralacina para reducir la poscarga o sea reduciendo la resistencia que hace la sangre hacia la eyección del ventrículo facilitamos que el ventrículo izquierdo en su eyección la mayor parte de la sangre que puede inyectar en sístole vaya más hacia la aorta y menos regrese hacia la aurícula eso es lo que queremos que haya más flujo anterógrado efectivo si tenemos casos de insuficiencia mitral aguda acá el problema es que la aurícula no ha tenido tiempo de adaptarse de distenderse entonces es una es una cámara con poca distensibilidad y eso hace que las presiones dentro de la cámara aumenten demasiado y esto lleva rápidamente al desarrollo de edema agudo de pulmón acá si presentamos un cuadro tan agudo los vasohilatadores deberían administrarse por vía endovenosa y qué pasa con los vasohilatadores que pueden variar muy rápidamente la presión arterial por lo tanto debería evitar su uso de vasohilatadores sin el adecuado monitoreo y es necesario muchas veces llevar al paciente a una unidad de cuidados intensivos ¿para qué? para tenerlo muy cuidadosamente controlado mientras le administramos este fármaco estos fármacos una opción por ejemplo como vasohilatador es el nitropruciato sódico el nitropruciato sódico es sumamente potente sumamente rápido y la ventaja es que su vida media es corta entonces si se nos pasa la mano y le generamos hipotensión al paciente simplemente suspendiendo el goteo el paciente recupera en poco tiempo en minutos nada más su presión arterial en algunos casos a pesar de usar todo lo que estamos hablando de tratamiento el paciente sigue mal y debería ir a una cirugía correctiva y como puente como mecanismo de intermedio para permitir que el paciente pueda llegar a esta cirugía se puede insertar sistemas de soporte sistemas de soporte uno de ellos es el balón de contrapulsación intraórtico entonces en el esquema terapéutico aquí de la insulencia mitral bueno si hay síntomas si el paciente está sintomático optar más por llevarlo a un reemplazo valvular a una cirugía si no tiene síntomas hacerle el examen de ecocardiografía y valorar la función ventricular si la función ventricular está baja deprimida pues a cirugía y si la función ventricular está conservada pues tratamiento médico tratamiento médico en los exámenes complementarios aquí en esta placa de toras sí podemos notar que hay una evidente cardiomegalia y que esta cardiomegalia compromete bastante claramente el ventrículo izquierdo la zona apical del ventrículo se ve el borde izquierdo se ve claramente desplazado hacia abajo y hacia afuera hacia abajo y hacia afuera un gran crecimiento en el electrocardiograma lo que vamos a notar es signos de hipertrofia ventricular signos de hipertrofia ventricular y en algunos casos arritmias y el examen fundamental a realizar es el ecocardiograma en este caso estamos viendo una gráfica en la cual hacia la izquierda tenemos el esquema que está mostrado ya en la parte derecha en color en la izquierda vemos donde están los ventrículos los ventrículos están hacia arriba LV es ventrículo izquierdo RB ventrículo derecho y la aurícula izquierda está justo debajo del ventrículo izquierdo entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda va la válvula mitral pero en este caso la válvula mitral no cierra bien deja un orificio y por ese orificio en la sístole la sangre regresa hacia la aurícula izquierda en el estudio de ecocardiografía normalmente cuando hacemos un estudio que se llama Doppler de color normalmente deberíamos ver solamente dos tonos de colores definidos en el caso de la programación que han hecho para este caso han puesto en color rojo todo aquel flujo que se acerca al transductor o sea que vaya hacia el vértice de este triángulo hacia arriba y en azul todo lo que se aleje del transductor todo lo que se aleje del vértice entonces ahí vemos azul y vemos rojo un poquito ahí lo vemos al costado de los septums ahí tenemos color azul y rojo pero cuando un flujo se hace turbulento se hace se hace caótico como es el caso en este paciente que se le ha hecho un estudio a nivel de la válvula mitral el flujo genera múltiples vórtices múltiples remolinos y eso impide que se vea el flujo como que fuera un color homogéneo o rojo o azul ¿no? en este caso lo vemos como un mosaico de color entonces vemos ahí a nivel de la válvula mitral como empieza una colita ahí que va hacia el techo de la aurícula de color amarillo naranjas verdes turquesas ese mosaico de color es el flujo reurgitante que está yendo del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda midiendo ese flujo de color uno puede darse idea de la severidad de la reurgitación mitral y si hacemos un eco más fino un eco ya directamente dirigido hacia ver la causa del problema en algunas ocasiones podemos distinguir que los velos valvulares de la mitral no cierran no coaptan no producen un plano de cierre sino que dejan un espacio acá estamos viendo un corte de ecografía donde arriba tenemos la aurícula izquierda y abajo el ventrículo izquierdo esto se llama técnica transesofágica o sea han introducido en este paciente un generador de ecos a nivel de la boca hacia el esófago como hemos visto en unas en unas imágenes anteriores en una en una diapositiva anterior el esófago está muy relacionado con la aurícula izquierda entonces ahí han comenzado a emitir el sonido y han reconstruido muy cercanamente a la válvula mitral con este eco se ve muy bien y vemos que el velo anterior de la mitral se va hacia la aurícula izquierda se cae hacia la aurícula izquierda eso se llama prolapso del velo anterior de la válvula mitral esa caída del velo anterior genera que hay un espacio entre velo anterior y posterior y por ahí la sangre pueda reurgitar pueda regresar vamos a empezar un poquito a hablar rápidamente de valvulopatías tricuspidias generalmente cuando hablamos de valvulopatía tricuspidia es muy similar muy muy similar a lo que hemos tocado de valvulopatía mitral con la diferencia que las cámaras derechas manejan mucho menor presión que las cámaras izquierdas pero si vemos la parte digamos de su de su la parte de su este etiología de su fisiopatología de su clínica es muy similar en el caso por ejemplo de la estenosis tricuspidia también causa fundamentales la congénite reumática en el caso de la reumatización tricuspidia también dividir insuficiencia tricuspidia primaria y insuficiencia tricuspidia secundaria en la primaria reumática sendocarditis mixomatosa carcinoide radiación congénita trauma y injuria del músculo papilar y en las secundarias bueno todo aquello que cause la distensión del anillo donde se asienta donde se asienta la válvula tricúspide ¿no? entonces toda causa que aumente el diámetro del ventrículo derecho ¿no? por ejemplo hipertensión pulmonar de larga data ¿no? va a causar esta insuficiencia tricuspidia entonces aquí el problema está en que el ventrículo derecho al contraerse debería eyectar toda la sangre hacia la arteria pulmonar o sea debería ir toda la sangre hacia los pulmones pero en la insuficiencia tricuspidia parte de la sangre va a ir también de regreso por esta válvula tricuspide insuficiente hacia la aurícula derecha esta regurgitación sistólica de sangre hacia la aurícula derecha va a sobrecargar de volumen esta cavidad me refiero a la aurícula derecha y la aurícula derecha después le va a regresar esta sangre al ventrículo derecho entonces ambas cámaras se van a dilatar se dilata tanto la aurícula derecha como se dilata el ventrículo derecho y esta dilatación se acompaña de qué se acompaña de incremento en la presión esta presión incrementada se transmite hacia el sistema venoso central causando hipertensión venosa sistémica y congestión hepática crónica ¿cuál sería la clínica en este caso? bueno aquí en el examen físico y clínica va a haber sensación de pulsaciones en el cuello vamos a ver las venas yugulares distendidas va a haber síntomas de insuficiencia cardíaca derecha con hepatosplenomegalia con asitis con edema periférico y también podemos ver hipertensión pulmonar en relación a datos de bajo gasto cardíaco bajo gasto que incluyen fatiga debilidad disnia y pobre tolerancia al ejercicio si ya hay una insuficiencia cardíaca derecha podemos ver cianosis adelgazamiento lo que se conoce como caquexia cardíaca y en ocasiones puede haber ictericia por alteración en la función del hígado ingurgitación yugular también es común aquí cuando hay insuficiencia cardíaca derecha el soplo aquí es holocistólico muy similar al soplo holocistólico que se veía en la insuficiencia mitral acá igualito vamos a ver un soplo como en barra que ocupa desde el primero hasta el segundo ruido la diferencia es donde se ausculta mejor en el caso del soplo de insuficiencia mitral evidentemente nos vamos al foco mitral y aquí vamos a estar más centrados a auscultar el foco tricuspidio el borde external derecho o en el área subsifoidea otra forma de diferenciar este hallazgo de un soplo originado por una insuficiencia mitral es ver cómo cambia este patrón auscultatorio cuando hacemos maniobras que aumentan el retorno venoso ¿por qué? porque si aumentamos el retorno venoso la sangre va a ir primero hacia el lado derecho y esto va a aumentar la intensidad de los soplos la intensidad de la auscultación de los ruidos derechos esta maniobra se llama la maniobra de Rivero Carvalho y lo que hacemos es que el paciente inspire profundamente esta inspiración profunda aumenta los ruidos del corazón derecho porque como les he explicado aumenta el retorno venoso ¿ok? aumenta el retorno venoso es simplemente que la presión intratorácica se hace más negativa cuando tú inspiras ¿no? baja el diafragma se distiende los intercostales entonces la presión intratorácica baja y jala más sangre hacia la aurícula derecha en la urícula de toras va a haber dilatación de cámaras derechas tanto de aurícula como ventrículo derecho y dilatación del cono de la pulmonar en la estenosis tricuspide el problema básicamente es que la válvula tricúspide que es la válvula aurículo ventricular del lado derecho no abre adecuadamente o sea queda muy cerradita durante la diástole impidiendo que la sangre pase de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho entonces hay un obstáculo al vaciamiento de la sangre en la aurícula derecha lo que es el estancamiento de la sangre en la aurícula y también pues evidentemente hacia atrás hacia el sistema venoso sistémico dando hipertensión portal dando hipertensión poshepática dando hipertensión venosa sistémica en la clínica de esta patología y el examen físico va a haber fatiga va a haber signos de hipertensión venosa sistémica si el paciente tiene estenosis tricuspidia muy frecuentemente esta estenosis tricuspidia comparte etiología reumática con afectación del lado izquierdo y entonces coexiste a la vez estenosis tricuspidia y también enfermedad de la mitral y también enfermedad de la aorta entonces el examen físico es similar al de la estenosis mitral como hemos explicado estas dos afectaciones pueden estar juntas coexistir y a veces como les decía la patología del lado izquierdo que es más llamativa pues oculta el otro diagnóstico entonces puede inclusive pasarse por alto el diagnóstico de estenosis tricuspidia la obstrucción de este flujo de sangre a través de la válvula tricúspide que va a producir un aumento de la presión en la aurícula derecha y por lo tanto un aumento de la presión venosa yugular acá en la diapositiva tenemos graficado en el recuadro superior derecho las ondas de la presión venosa yugular tenemos la onda A la onda C y la onda B la onda A representa la contracción auricular la onda C es la contracción isovolumétrica ventricular y la onda B es el llenado auricular entonces si tenemos una estenosis tricuspidia lo que va a pasar es que cuando la aurícula derecha se contraiga va a encontrar que hay resistencia que la sangre pueda ir hacia el ventrículo derecho porque la válvula tricuspide se lo impide entonces si se contrae la aurícula derecha recordemos que las venas cabas que llegan de la circulación superior la vena cava superior y de la parte inferior del cuerpo la vena cava inferior no tienen válvulas no hay válvulas ahí entonces la presión de la aurícula derecha se transmite directamente hacia esas venas y pueden llegar evidentemente a donde a la vena yugular la que está en el cuello y la vena yugular ¿no? llenarse de sangre cada vez que la aurícula se contrae esa como hemos dicho es la onda A entonces vamos a tener una onda A prominente que se confunde muchas veces con una sensación arterial entonces muchas veces le examinamos el cuello al paciente y vemos como que algo le late en el cuello ¿no? como si fuera una neurisma de la arteria carótida y no es así es simplemente que hay una onda presistólica A prominente a nivel de la de la vena yugular ¿no? de la vena yugular externa que se nota en el examen físico también aquí puede haber chasquido de apertura parecido a lo que pasaba ¿no? cuando habíamos hablado de la ocultación en el caso de la estenosis mitral ¿no? se abre la la válvula tricúspide y produce un sonido ese chasquido de apertura y el soplo también es diastólico de baja intensidad y se va a escuchar mejor en el borde estenal izquierdo cuarto espacio intercostal y aumenta con la inspiración ¿no? o sea es una de las formas de diferenciarlo del lado izquierdo ¿cuál es el tratamiento de la patología tricuspide? vean ustedes la válvula tricúspide muchas veces no se le da tanta importancia como a la válvula mitral es muy raro que ustedes escuchen que se programa un paciente para una cirugía de reparación de válvula tricúspide o para una cirugía de reemplazo de la tricúspide usualmente como les decía como existen las patologías del lado izquierdo de la mitral se repara se corrige se trata la patología valvular mitral y la tricuspide generalmente digamos no se trata directamente sino que es como que comparte el tratamiento con lo que hemos estado revisando para válvula mitral entonces en general para que uno llegue a decidir una operación una cirugía de reemplazo valvular en el caso de la estenosis tricuspide prácticamente se reservan a la estenosis tricuspide congénita que es una afectación en la cual la válvula tricuspide desde nacimiento nace cerrada en este caso el niño la única forma que tiene de sobrevivir es que tenga asociado esa estenosis tricuspide una comunicación interauricular que permita hacer que la sangre pase de la circulación sistémica a través de la aurícula derecha y ese y ese defecto del tabique interauricular hacia el lado izquierdo y de alguna manera esa sangre que pasa al lado izquierdo debería poder ir al pulmón a través por ejemplo de un de un defecto de una persistencia del conducto arterioso un ductus arterioso permeable entonces por ahí de repente se hace una circulación que permita de alguna manera solventar este problema ahí sí hay que operar ¿no? a trece as tricuspidas esas cosas tenemos que operar porque no hay forma que el paciente sobreviva si no le damos una posibilidad a que la sangre se restituya en su circulación normal hacia los pulmones entonces ahí sí pero cuando ya el paciente es mayor cuando el paciente ha pasado digamos como hemos visto que generalmente estos problemas son a consecuencia de problemas reumáticos en la infancia o adolescencia ha pasado muchos años usualmente es muy difícil la verdad que se llegue a tratamientos quirúrgicos de problemas tricuspidios ¿no? generalmente van a haber cirugías o correcciones o reemplazos de la válvula mitral o de la válvula órtica más no de la válvula tricuspida ni de la válvula pulmonar en algunos casos inclusive se ha llegado a retirar la válvula tricuspida sin ponerle prótesis o sea sin ponerle un reemplazo se ha llegado a eso inclusive en la historia médica van a haber algunos pacientes que fueron sometidos a ese tipo de cirugías y pudieron sobrevivir algún tiempo después de este tipo de intervención ¿no? ¿por qué? porque las presiones del lado derecho son generalmente bajas son presiones más bajas que la oíste y el flujo de sangre siempre puede de alguna manera hacerse hacia adelante hacia los pulmones de los pulmones hacia la aurícula izquierda ¿no? y retomar algún tipo de integridad circulatoria muy bien ¿alguna pregunta sobre patología mitral y patología tricuspidia? a ver entonces vamos a pasar la lista la doctora Adela ¿se encuentra? Adela Pasapera buenos días doctor sí a ver doctora Adela dígame ¿cuáles son los posatorios de hipnosis mitral? ¿cuáles son los posatorios que le puedes auscultar? ¿cuáles son los posatorios ya? hay que revisar doctor Carlos Sedano ¿está presente? ¿Carlos Sedano ¿está presente? sí presente doctor misma pregunta Carlos misma pregunta ¿cuáles son los hallazgos en la oscultación en la estenosis mitral? hay que revisar a ver Joseph Palomino ¿está? Joseph Joseph Palomino ¿se encuentra presente? ¿se encuentra presente? sí doctor buenos días buenos días a ver Joseph ¿cuáles son los hallazgos auscultatorios en la estenosis mitral? hay que revisar también Joseph a ver Caterina Rodríguez ¿se encuentra? ¿Caterina Rodríguez? ¿Caterin? ¿está? ¿Caterin Rodríguez está? ¿Caterin? no está presente mucha gente mucha gente hace eso deja su dispositivo prendido y no no está en la clase Karen Pancorvo sí doctor está presente a ver Karen la misma pregunta bueno ahí se va a encontrar un un sotodiastólico muy bien perfecto ¿qué más? no también mencioné que como es un sotodiastólico se va a encontrar un chasquido de apertura ya correcto también encuentra chasquido de apertura ok ¿qué más? mencioné que el primer ruido está aumentado pero el segundo ruido es anormal primer ruido aumentado ok vamos sacando entonces poco a poco primer ruido aumentado soplo diastólico chasquido de apertura y te falta una nada más sería el refuerzo presistólico cuando se contrae la aurícula izquierda incrementa la gradiente entre aurícula y ventrícula y el soplo diastólico se refuerza o sea aumenta un poquito ¿ya? entonces los cuatro componentes ocultatorios del estenosis mitral son primer ruido aumentado que me lo dijiste ¿no? el chasquido de apertura que también lo mencionaste el soplo diastólico y te faltó nada más el refuerzo presistólico muy bien Karen si está Cristian Párraga está alumno Cristian Párraga no está John Pérez está alumno John Pérez no está Félix Prado está Félix Prado Tampoco Stephanie Pumahuanca Presenta doctor A ver Stephanie vamos a preguntarte ¿cuáles son los componentes anatómicos del aparato valvular mitral? ¿cuáles son el anillo alvular mitral? correcto el anillo ya muy bien las valvas las valvas muy bien el aparato subvalvular ya y que conforme el aparato subvalvular que hay ahí con esas estructuras ahí hay cuerdas tendinosas y también los músculos perfecto ya ves todo salió el anillo el anillo valvular los velos valvulares propiamente dichos las cuerdas tendineas y el músculo valvular muy bien a ver Lilibet Quispe está Lilibet Quispe Quispe Rosales Lía Requena está sí doctor muy bien ya no voy a preguntar más Lía solamente quería saber si estabas Carmen Rivera ¿está Carmen Rivera? sí doctor presente presente Rosmery Rodríguez sí doctor presente buenos días ya buenos días muy bien José Román presente doctor perfecto Paolo Romero presente doctor correcto Daisy Roque presente doctor muy bien Brian Sánchez presente doctor excelente Javier Cerrato presente presente doctor muy bien Isabel Rojas presente ya creo que el doctor Paolo Romero es el delegado de este grupo ¿no? Paolo ¿eres el delegado? sí doctor buenas tardes ya ya buenas buenas por favor este saca la lista de asistentes y marcas a todos aquellos que no me respondieron al llamado o sea esta lista esta lista se puede descargar creo a través de teams ¿no? hay una forma de pasar asistencia pero hay algunos que no están pues algunos que no están entonces esos tienen ah perdón dime sí acabo de descargarlo ahorita voy a como usted me menciona voy a atachar a los que no estuvieron presentes han llamado si no estuvieron presentes listo bueno alguna pregunta para ya despedirnos a mi grupo decirles que vamos a empezar la práctica todavía dentro de unos minutos yo diría que más o menos en unos 20 minutos